chicos bienvenidos un día más al canal de legión del turia hoy tenemos aquí de nuevo con nosotros a edu y bueno vídeo especial vale vamos a estrenar el kit de torneo vale son estos kits que están sacando bueno llevan ya creo que este es el primero físico que salió y después bueno ya hay uno más que han sacado que ya está físico y hay dos que están creo que dos o tres de camino y bueno este en un principio pues es de killmonger vale hacer referencia con la traducción sería un poquito el robo del vibranium o el golpe del vibranium entonces bueno en la temática para que os hagáis la idea es ese momento en el que bueno el killmonger va a wakanda no sería cuando supuestamente es cuando tanto eric que es killmonger como clau intentan robar desde wakanda el vibranium que suele pasar muchas veces en los cómics de black panther y bueno si quieres saber el tema de la misión este kit vale es un kit que en un principio si no recuerdo mal tiene 8 packs para repartir entre 8 jugadores vale entonces qué es lo que incluye el pack para que nos entendamos incluye la carta especial de killmonger vale que es una carta especial pues bueno que tiene su no sé si es una carta que cambia algunas habilidades cambia un poquito lo que es la miniatura pierde su ataque físico de teleportarse pierde su focus on the kill que es que gana dados a la vez que ataca pero gana la armadura de viranium y luego pasa a ser un líder que eso no es en la carta normal no es un líder que es el líder de esta misión vale en la misión consiste en hay unas consolas hay unos vault que son los cofres de vibranium entonces el atacante que en este caso voy a ser yo tiene menos puntuación que el defensor que iba a ser vicente tanto llevas 17 y yo puedo meterme un rostet hasta 22 y entonces lo que va a pasar es yo voy a intentar piratear las consolas para poder acceder a los alas a los cofres a los cofres de vibranium y él va a intentar que no pueda no pueda piratear las consolas que quitar el pirateo y aparte que no me escape con él con el vibranium y a ver objetivo mío si mantengo seis turnos sin que edu saque vibranium por el token de salida que es un toque muy grande es una cueva que lo tenemos no sé dónde está ahora mismo un toque grande y pasamos si puedes es un toque enorme vale que después es una entrada de una cueva entonces edu si toca con esto e interactúa se gana la partida vale en un principio lo que es la misión dice que si sacas un toque ganas y sacas dos ganas de más pero bueno en un principio nosotros en el momento en el que sea que es uno ya has ganado a atomic más le gustan mucho estas partidas temáticas y luego tiene otro tipo de partidas que son de tres bandos con un jefe controlado por la ya en este caso es temática de nos juntamos varias personas y jugamos esta partida temática en un futuro quieren hacer eso también con legión por ejemplo exactamente que eso ya veremos que pues está bastante chulo y si se da el pie puede ser que lo juguemos aquí también que querían sacar una de vader creo que era comic vader down que es cuando a vader le atacan todo el imperio si está bastante chula y bueno chicos en un principio bueno ya luego iremos comentando cosas pero el tema es que si por ejemplo él está interactuando con una consola si al tirar un dado obtiene una calavera daría la alarma en el momento en el que yo le limpio algún token de la consola también daría la alarma vale y en el momento en el que tú también robes la primera ficha de vibranium cuando se da la alarma yo puedo elegir creo que son tres cosas y tres cosas o me pegas o sacas un héroe o no sé si te pongo tokens creo que era en un principio era el stun y el slogan no lo hemos comentado pero yo tengo 22 puntos pero no empiezo la partida con todas las minis es decir yo empiezo la partida con 10 puntos de amenaza y luego dependiendo de las veces que tú de esa alarma yo podré ir metiendo miniaturas de manera que de entrada va a tener seguramente 34 minis no creo que más y luego ya iré metiendo el resto de miniaturas entonces bueno yo creo que hemos hecho un poco la descripción básica ya veréis que luego cuando la partida seguramente quede todo más claro así que nada vamos a pasar a presentar las bandas y a darnos de hostias chicos yo podía llevar hasta un nivel de amenaza 22 como hemos comentado al final creo que se me quedan 21 puntos nada tenemos a la viuda negra ironman quicksilver capitán américa estrenamos a wanda en el canal y luego como líder porque acordaros que la filiación mía en este caso va a ser wakanda llevamos al mismísimo black panther bueno pues yo traigo aquí a mi equipo de 17 amenaza con kilmonguer en su versión especial de la misión y cemo loki y modo como podéis ver lo que lleva la gema de la mente perdón y eso pues a coger un vibranium bueno chicos en un principio ya hemos dicho antes esto no wakanda pero por lo menos pues representa un poquito lo que es el escenario vale fijaros que hemos colocado en línea recta lo que vienen siendo las tres consolas a las que edu tiene que tener tener acceso para ir poniendo toques de disrupción que sería un poquito la traducción para después poder abrir los cofres que están aquí vale y fijaros que el cofre cuando le demos la vuelta son tokens de vibranium que son los que al fin y al cabo edu tiene que conseguir llevar hasta su salida vale que es este túnel que ha excavado aquí bueno en cuanto a la banda él ha empezado desplegando su banda allí atrás de distancia y luego recordad que yo he hecho de mis 22 puntos posibles yo he hecho un pool de 10 que son iron man pantera negra y wicksilver los tres son 10 puntos justos de manera que estos son las miniaturas que empiezan jugando es decir tengo fuera de la mesa aguanda a viuda negra y al capitán américa esas tres miniaturas recordad que si suena la alarma yo puedo elegir sacarlas utilizar el ataque ese o hacerle un poco poner algunos tokens a la miniatura que está con esa consola así que nada edu empezamos turno 1 vamos a ver qué tal va el asunto son muchas cosas pero yo creo que más o menos iremos viendo iniciativa tuya más tú vale pues voy a empezar con mi querido amigo lo que después hacer sonar al maña si quieres no llega no puedes mover mover interactuar sí pero no creo que llegue bueno sí que llegue así como una nuevo otra vale a poner aquí como toda buena interactuación si intelectuales gastar un puntito de poder si tenemos que estar a una distancia yo no sé si lo hemos dicho pero tener en cuenta que las miniaturas que yo tengo fuera van ganando poder por el turno que es vale es decir que yo también ya les he puesto un token de poder se me había olvidado que es lo que lleva las gemas y que tiene una energía extra que la voy a gastar y sería nada es muy fácil vale tú en un principio colocas un token vale y ahora lanzas un dado si sacas calavera suena el arma no hay fiesta escudito bueno en un principio me tocaría ya mi activar vale tenemos aquí toques de activación vale pues nada vamos a ir con el señor iron man movimiento de m vamos a colocarlo por ejemplo por aquí y nada pues le vamos a pegar un cebollazo de una ráfaga repulsor vale cuatro daditos a lo que vale vuelvo a canda que mierda uno 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 vale pues nada pues en un principio como te he hecho daño no ganó nada no he sacado el twirli así que he movido disparado te va tocando el tiempo vale pues ya que lo que ya ha conseguido de poner a salvo sin poner alarmas pues vamos a seguir con nuestro jefe nuestro líder killmonger que es el de crash los tambores africanos bueno es el aquaku ah esa imitación era un tambor africano yo pensaba que era el aquaku eh yo pensaba que es que te habías rollado un poquito bueno gasto uno de energía ah espera espera los tambores africanos gasto uno de energía pondría un token de estos y el dadico uy ese es experto en robos bueno ese ya habrá activado no me imagino este está activado vale estupendo bueno pues nada sencillo vamos a ir con wakanda foreva nada este compañero oscuro mueve L vamos a mover L por aquí vale y ahora no le he hecho daño a nadie así que me da un poquito igual llegamos a Loki no pero pues aquí monges no pasa nada está a los dos eh si a los dos pues a Loki vale 5 dados a físico vale Loki es un dios pero tiene solo 3 físicos venga pues pegamos por aquí por ejemplo Edu yo te hago absolutamente nada así que si quieres tirar pero que bueno así poco vamos a evitar el robo como la que te ha dicho Edu después de Juan te apetecerá completar las Panthers me empujas exactamente por lo menos antes de finge el daño te empujo ese me empuestas hacia afuera harías el ángulo es empujar osea que nada te lo que quieras vamos a ponerte aquí y ya está ahí habría colisión vale osea ah vale exactamente yo te voy a decir te chocas cuenta de eso claro no es un trobo claro es del mismo tamaño entonces es verdad que es de tamaño 2 los coches son tamaño 2 muy bien ah eso que no hemos comentado el único bordo en nuestro mismo modo vale entonces muevo el token también vale hemos activado perdona que no le pongo token activo a nuestro querido modo que este si que no llega mueve 1 como que no llega yo creo que si que llega si mueves 2 y 2 si mira hombre es que aunque mueva 1 tiene una pedazo clara vamos para allá igual lo he movido un poco mira la de aquí solo se ve cabeza como debe ser pues nada gasto 1 pondría un token de disrupción y un dadico uy yo digo va a ser mudo el que la lie nada podemos ir con quicksilver vale mercuriete mira este puede llegar en realidad a quitar tokens claro es la intención vamos a poner aquí 1 vamos aquí 2 vale y ahora vamos a quitar un token vale aquí ponía es una interactuación nada a ver si tiene cualquier token de disrupción lanzo 3 dados por cada éxito en ataque te quito un token de disrupción vale vale pues nada lanzo 3 daditos a ver si quito uno de esos 2 tokens quitaría 1 por cada si por cada 1 le mueve 1 o sea que si saco 2 éxitos te quito los 2 pues mira te quito 2 vale todo el trabajo mercurio mercurio es que es lo que hay pico pala pico pala nada pues le queda a varón y ya acabamos el turno nuestro bailarín que este mueve L así que lo que voy a hacer es desviarme para aquí venga hasta luego y tiro el dadico bueno gasto la energía pongo el token y tiro el dadico uy vale bueno pues como mercurio ha quitado todos los tokens vale por la regla sonaría la alarma vale ha durado poquito el tema sin que nos diésemos cuenta por lo tanto yo puedo elegir y bueno yo voy a ser va a ser sencillo distancia 2 saco una mini por aquí y en este caso va a entrar nuestro querido Steve Rogers vale vamos a sacarlo por aquí que pasa chicos me he enterado que necesitáis ayuda vale y ahora bueno el tema es que podría activar porque no entra con token de activado por lo tanto vamos a entrar vamos a poner la carta por aquí vamos a entrar lanzando escudos vale primera acción lanzamiento de escudos le voy a pegar a Killmonger primero al que quiera y si sale un wild lo puede rebotar venga pues mira rebotar si que se rebota son 2 Killmonger Killmonger lanza 4 los blancos cuentan como defensa pues defiende todo no hace falta que tienes y le rebote a Loki a Loki pues mira a Loki le meto 3 vale Loki lanza 3 1 añádenos el crítico explota y se lleva 2 vale pues nada 2 de vida a Loki y con mi segunda acción va a hacer exactamente lo mismo vale primero a Killmonger pues ojo que vuelvo a lanzar el escudo 3 Killmonger 3 a Killmonger lanza pues 4 joder hostia ese no lo voy a bajar lanza el escudo a Loki si con Wanda le vas a bajar pues ojito porque son 2 de entrada 2 y el crítico yo 2 vale añado crítico pues otro más 1 daño más 3 va a sacar el ochito a poder y no empezaría va a empezar mi líder el segundo y va a atacar a Quicksilver que es un rebelde va por ahí quitándole tokens a a las consolas así que pues nada el ataque base que son 5 dados de energía vale 2 vale en un principio yo voy a ir esto es de energía me has dicho ¿no? si venga yo voy con 3 pues mira únicamente 1 es el Twirling vale ¿me haces 1? si yo me llevaría 1 de energía y le voy a atacar otra vez pero gastando 2 ¿qué distancia llega? 2 2 vale pues yo voy a utilizar los 3 de poder para can't catch me muevo S lo que pasa es que no me voy a dejar S distancia 2 si 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 que me alejo si si me muevo recto si me alejo si vale entonces yo recuperaría la acción ¿no? no 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 gastas el poder lo que pasa es que puedes o sea puedes pegarle a otro me devuelve la acción o sea pues tú tienes que hacer esa acción digamos pero tienes que pegarle a otro mira pone a ver si no llega no le atacaría si la acción de atacante el ataque no toma como objetivo muchísimos personajes vale o sea puedes pegarle a otro sí yo creo que sí vale pero yo creo que mejor activo y ya está o sea activo la consola vale pero es para ti ¿no? no activar la consola no está todo el mundo aquí nada voy a pegarle al Black Panther con el ataque normal y que salga lo que sea cinco dadicos amarillo venga son tres vale ¿es Black Panther? sí Black Panther lanza tres y los blancos cuentan como éxitos así que ya exitazo total aquí todos con armadura de vibranium ahí estamos pecho con homo bueno ese ya ha hecho pro 1 aquí está ¿vas a ver si te actúas? no 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 porque no me sale a cuento no te sale a cuento a ver los necesitas para coger vibranium si no ya ya pero que tienes a todos los personajes ahí vale pues nada en el principio ahora tenemos aquí mucha gente vamos a ir con Iron Man distancia 4 a Loki ¿vale? tenemos dos puntitos así que nada primero vamos a pegarle una ráfaga básica de pulsor 4 a 2 de energía a Loki únicamente el crítico a Loki de energía ¿no? sí pues 3 y saca 3 vale pues nada yo por mucho caña de críticos no hago nada y pues siguiente ¿vale? lo mismo otra ráfaga a Loki permíteme que insista eso con ahí estamos súper defensivos sacaría el crítico y nada vale pues 2 y 2 lo que pasa es que yo como he sacado el Pidli sí que te hago un empujón ¿vale? te muevo ese pues más lejos aún vete para allá Loki pesado y yo ya he ido con Iron Man ¿te toca? vale voy a activar a Loki y nada se va a mover M desde aquí voy a usar la gema de de la mente si es que llega si que llega y eso son 2 de energía y hago mover ese a uno de los personajes que va a ser Black Panther que lo que quiero es que no pueda pegarle a Eric este turno sin mover muy bien vale y eso era un superpoder así que me muevo otra vez me voy hasta aquí y gasto 1 de energía para poner una disrupción y lanzar el dedico a ver si no sale cada verdad no sale muy bien pues nada no suena otra vez el arma venga iría yo ahora ¿no? si vale vamos a ir con el Wakandiano nada vamos a movernos L nos colocamos tal que por aquí y le pegamos al a su hermano al compañero a su primo perdón nada son 5 daditos físico vale aún no han sacado a su hermano 4 yo saco 4 los blancos cuentan así que 3 pues tengo 1 de daño 1 vale te ganaría un punto de poder y me empujas y te empujaría ese que en el principio no te voy a empujar porque así con ah bueno es que no tengo más acciones ¿no? no ya has movido bueno puedes hacer el salto ese pero si pero no te hago daño ¿no? no bueno si me lanzo yo mismo ¿no? te haría el daño de mi de mi altura ¿no? me lanzo a mí mismo ese de manera que te haría daño de de 2 más 1 3 de altura pero creo que pone sin colisiones ¿no? este personaje colisiona no sufre daño ah vale perdona vale pues yo creo que lo todo ya lo hicimos así que sí que sufre daño me suena con Charmy nada me voy a quedar ahí ya está te toca vale pues voy a activar perdón no he puesto el token de Loki voy a activar a a Zemo que lo que va a ser es moverse se va a mover aquí y va a interactuar con eso la habilidad de líder del Killmonger especial es que no necesito gastar energía para interactuar con los con los baules con los baules así que tiraría 3 dados que tengo 2 aquí y 1 aquí vale gastas tus 3 interrupciones vale y en un principio acuérdate que tienes que sacar tienes que ir cubriendo estas caras de aquí vale si quieres enfocarme un poquito tienes que ir tapando estas caras vale de manera que éxitos en ataque sobre todo vale pues tendrías un Killmonger 2 que sería este y este vale te faltarían los éxitos para acabar lo que no sé entiendo que no me dejas el Red Roll no no porque no vale no pues ya está bueno bien no está mal vale ese ya ha ido el balón semo ya acabado si por qué no venga pues vamos a ir ahora con con Mercurio vale vamos a mover el de por aquí y pa y destruye la basura con su poder y nada en un principio este vamos a pegarle con el golpe supersónico son 4 dados ¿qué alcance es? alcance alcance 3 no es tontería uff todo 4 pues 1 vale añado este vale pues 4 menos 1 3 si queda inconsciente le haría 2 de daño y se queda inconsciente vale yo te he hecho 2 de daño vale este ataque gana vale te he hecho 2 de daño por lo tanto 2 de poder de acuerdo y ahora con otros 2 nada me quedo quito vale vale inconsciente pues me queda modo venga a ver qué hace bueno el modo que lo que va a ser un modo que es ponerse estratégicamente aquí con la peana le da los 12 voy a gastar uno para usar la consola venga nada tiro el dado a ver si sale calavera y no voy a poner el token porque voy a interactuar gratis con el vault tiro el dado y me saldría un éxito vale pues te faltaría un éxito no porque aquí has quitado el crítico te faltaría un éxito para abrir este cofre si de acuerdo y nada vamos a ir con Steve vale es mi última activación vamos a mover M por aquí y viendo el panorama vamos a mover a mover M por aquí vale pues voy a empezar con Loki que quiere su venganza tras una paliza si tiene 10 de poder está con el poder cargadito voy a gastar 2 para usar la gema de la mente con la gema de la mente puedo hacer que un personaje que esté a 3 que en este caso va a ser Black Panther se mueva ese que se va a mover y creo que viene un área y Loki estratégicamente va a mover ese M aquí ah no un BIM BIM de hielo si y voy a gastar 4 es un BIM de 3 vale captura a los 3 y atacamos son 4 dados por cada uno venga empiezas por el Capi por ejemplo es de energía me imagino si y si hace daño te llevas un token de ralentización que lo que haces es que muevas ese que a estos 2 nada vale el Capi no pasa nada a por Wakanda forever a por el Black Panther 2 aquí si que me metes 2 Black Panther de energía son 3 si y los blancos cuentan como éxito mira pues 2 se añade el crítico ojo que no hay hielo no hay hielo no hay hielo y Quicksilver este vale puedo repetir hasta 2 dados eh porque tengo tengo la habilidad de reflejos supersónicos porque es un ataque de energía vale pues mira voy a repetir estos 2 que primero añades el crítico añade el crítico realmente es 4 ¿no? si y yo defiendo 1 por lo tanto me metes 3 de daño y ralentización y ralentización que no pues chiquito ha pillado si es este ¿le has puesto tu? si vale y 3 de daño vale le queda 1 vale ya está vale ¿cuanta vida le queda a loquito o loki? 5 le quedan 5 si y ahora alrededor de él los críticos no explotan y para usar superpoderes tienes que pagar uno más vale de acuerdo bueno voy a ir con con quicksilver creo que está ya a puntito vale voy a hacer el vortex ciclónico este son gastodos de poder no son superpoderes vale y son 6 dados físico y después de este ataque puedo avanzar M M la verdad que son 6 daditos espera ese era 3 ¿no? voy a gastar 2 perdón 3 y me voy a alejar como ha hecho él antes ah él puede hacer eso claro con sus tricuñuelas vale entonces me alejo ese uy esto no es tu propia medicina entonces ¿qué hago? ¿le puedo pegar a otro? si recuperas la energía y pues le pegamos aquí el mundo vale vale con 6 daditos es físico bueno está mal los 4 de momento yo 4 vale ¿gasta un punto de poder por la afiliación de Wakanda? tengo que ver una cosa si está 4 el crítico tuyo si que explota si vale gasto primero no gasto un punto de poder por la afiliación de Wakanda para repetir un dado va eso después de los críticos toda la razón vale primero añado el crítico nada y ahora repito vale pues te meto 5 yo tengo 4 pues 1 vale que tenía ya uno y puedo avanzar M si avanzar 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 y ahora con mi segunda acción voy a gastar 2 otra vez para hacer lo mismo pero esta vez ya con locking vale lo que ya no puede escapar por lo tanto viene aquí que te meta un vortex ciclónico o como se traduzca el castellano venga son 6 daditos físico pues bueno únicamente 2 vale ese ya creo que se ha quedado un poquito ahí da 2 dice la suerte que es una calaver 3 1 ah esto es un crítico vale pues los 2 nada pues pasamos ya se acabó podría volver a avanzar M así que lo que vamos a hacer es avanzar M aquí vale voy a activar a Killmonger venga y voy a usar una carta vale y de avanzado un personaje puede gastar hasta 5 de energía para jugar esta carta elige un número de otros personajes aliados igual al número de energía gastado cada personaje elegido gana 1 de energía va a gastar 2 y es uno para Cemo y otro para M.O.D. independientemente de la distancia ¿no? si no no me importa vale estupendo ¿qué más hace Killmonger? que le tocará moverse porque esto es aquí pues nada voy a mover mueve M me voy a poner aquí y voy a pegarle al Capi creo que llega sí pues nada un ataque normal de energía llevo 5 dados el 4 va meterías 3 de momento pues yo defiendo absolutamente nada y tiro el crítico ¿4? pues 4 y me llevo 4 de energía no sé para qué tienes el escudo ya pero mira pensaba que no iba a hacer tanto vale pues voy sí nada a ver en el principio vamos a ir con el Capi vamos a utilizar el botiquín ¿vale? por los de poder me curo 3 vale de manera que solamente tendría un punto de vida y después nada vamos a mover vamos a mover por aquí M ¿vale? y le vamos a pegar con vamos a pegarlo con el golpe de escudo es que estoy a distancia 2 no yo creo que estoy un poquito más ah no distancia 2 sí por golpe de escudo ¿vale? gastados de poder y le pegamos al Gambarón Zemo con golpe de escudo que son 6 daditos ¿vale? Zemo yo lanzo 3 es físico bueno madre mía son 4 si luego lanza 3 pues nada vale añado el crítico vale pues son yo repito uno por Zemo que sí vale yo voy a gastar un punto de poder por la regla de Wakanda para repetir el que no voy a sacar la regla nada joder pues venga pues le meto 4 tú defiendes 2 vale te hago 2 de daño y te puedo lanzar ese como es lanzar te puedo lanzar contra este ¿no? leeme ¿qué pone? pone lanzar hacia afuera es que es tu carta que no la puedo a ver espérate pone lanzar si pone lanzar es throw está bien puesto no no pues entonces sí que me puedes lanzar contra modok a ver es throw sí pues te lanzo contra modok y sufres una si él sufre uno que también se convierte en energía y modok tendría que ser su salvación ¿vale? venga son 2 más 1 3 sí son 3 de daño modok lanza 2 dados y se come 3 de daño toma osti vale te toca vale pero eso es 3 de energía eso también sí que es importante vale vale pues voy a activar a a modok lanzar algo al capi nada no no porque el capi defiende bien físico y esto pues voy a voy a lanzar los rayos psíquicos ataco al capi son 6 dados psíquicos y ya estaría vaya vaya ojito que me has dicho que es de tipo psíquico son 3 el capi 3 daditos vale 4 de momento pues 1 1 1 añadimos los críticos yo añado yo añado yo añado ¿qué? y espera que calcule son 2 le haría 4 de daño y se iría 4 más 1 5 de manera que yo gano 4 de poder y me quedo inconscientivo nada rápido y seguro y modo que se lleva 4 de energía toma rayo vale este señor no llegó vale pues voy a gastar uno en vale en esta consola venga una calavera se ha visto se ha visto se ha visto y como no voy a activar esto automáticamente y a ver si sale el éxito no nada uy ese baúl se te resiste vale voy yo con el siguiente ¿no? me queda Wakanda me queda Iron Man ¿cuánta vida tiene el varón le he hecho al final? le has hecho 3 le quedan 2 vale pues vamos a ir con Iron Man no me lo pienso Iron Man vuela así que si pues vamos a volar aquí no puede Iron Man no llega no llega llevas con los misiles seguramente con los misiles si con los cohetes rastradores ¿vale? y los cohetes le hacen daño así a los de alrededor si pues me interesa mucho venga pues me das todos de poder cohetes rastradores son 5 daditos ¿vale? no puedo utilizar Friday nada físico ¿eh? al varón temo pues ojito porque no está mal son esos 3 y ese es un daño al modoc si ¿uno? vale pues te hago vale añado los dos críticos que te explotan madre mía mira que son 4 daños al varón y 1 a modoc yo tengo un reroll que no sirve para nada 4 y 1 a modoc por la explosión me va a ser 2 al Zemo que se convierte también en energía ojo las cohetillos ¿eh? ahora si le faltaría tumbarse a Iron Man en el Donuts como en la peli y ya estaría en la ronda porque se ha ido mi último no 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 me falta ah sí falta Black Panther falta Wakanda no 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 falta Black Panther no 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 perdón este llegaba a 2 es que llega a 2 ¿cuánto va a llegar? ah pero bueno me puedo abalanzar vale muevo aquí 2 como se ha distanciado más de 2 el mueve el ah muevele pues yo sí que te llegaba perdón sí sí llegaba espérate vamos a ver la diferencia es así vale o sea que sí me llegaba me ponía por aquí más o menos vale y ahora sí que te pego vale te voy a pegar la explosión explosión cinética con 3 puntos vale son 6 daditos y nada le pegamos a a modos vale no está mal pues eso por aquí estará un crítico pues 2 vale añadimos crítico se du vale ¿cuánta vida te queda? me quedan 6 pero modos te cancela por eso que voy a gastar por la regla de Wakanda 1 para repetir uno de los que he fallado dime nada pues 5 que me has dicho que también he captado 1-4 menos 2-2 2 y 2 de daño a modok vale y el tema es esto que la explosión donde paso de pagar ataque vale no no he pagado adicionales he sacado un twidly ¿me suena? sí las demás personas que sea 2 son empujados esa nada nada el turno 4 voy a empezar con mi querido modok porque si no 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 funcionan las cosas aquí primera acción voy a usar 2 de energía cuéntame y algo que esté a 3 que en este caso va a ser este coche taxi se va a lanzar contra la black panzer vale son 3 ¿no? sí me haces de daño es físico yo voy con 4 vale pues en principio defiendo 3 no porque la armadura no es para bueno pues defendería 2 añadiría crítico vale nada pues 1 de daño 1 de daño vale voy a intentar con 1 de energía voy a la consola y ahora voy a tirar el dado de aquí a ver si lo saca de una vez uy repito si quieres me ha quedado un poquito ese es muy bien pues nada en tu principio a ver tema importante has abierto el cofre de manera que modok cogería el vibranium vale y ahora has dado la alarma vale por lo tanto yo voy a decidir a distancia 2 creo que era vamos a sacar a Wanda sí de cualquier lado vale estaba en su cúpula ahí estaba ocupada hablando con Dr. Strange ya ha dicho ya está ya podemos salir está verificando que le he quitado y viene con 4 puntos de poder vale voy a gastar 2 para usar el botiquín y así modo se queda en 3 de vida vale y de momento no he hecho ninguna acción que voy a hacer una acción que va a ser atacar a Black Panther vale con 6 dádicos psíquicos uuuh Black Panther defiende 3 vamos allá vale tengo de momento 3 vale yo saco 2 aquí no me sirve el vibranium voy a quitar esto porque ya el crítico añado el crítico edu pues 3 y 3 ¿no? sí pero voy a gastar 3 de energía vale para relanzar 3 dádicos y además tengo el reroll de Ecemo que esta vez está vivo 4 más pon a 7 menos 3 4 esta vez ahora el cáncer se queda 1 de vida se queda 1 no puedo ya lo he gastado pero me llevo 4 energía y le voy a atacar otra y le hago 4 si pues le ataco otra vez 6 dádicos y que bueno el capi en realidad ah mira voy a mover que hay que irse modok tiene prisa vale ¿cuánta vida le queda a ese engendro? pues 7 bueno pues vamos a ir con con Wanda vale ella mueve M ahora que se va a ir para acá M madre mía estuvierais un bien alguno estáis todos en fila fua venga y ahora Wanda lo que va a hacer es coger va a utilizar por 3 puntos de poder telequinesis vale tamaño 4 menos a 3 de la cia lo lanzo M vale por lo tanto cojo esto y se lanzó a modok vale 4 más más 1 5 a modok pobre hombre vale pues nada 2 de defensa física 1 va a añadir el crítico si quieres añado el crítico y puedo puedo repetir con mi habilidad por una energía a ver si no vale pues hago 3 más es 3 3 de daño 3 de energía y después en un principio se ha quedado vacío ya vale pues nada le voy a hacer el hex bolt vale que son 6 daditos psíquico el típico superhéroe que destruye un piso de gente y en Wakanda bueno no es fue en Wakanda fue en otro sitio pero bueno venga 6 psíquico a modo vale psíquico yo tiro 4 pues mira te meto eso por ahí pues 2 vale voy a gastar el poder por la afiliación de Wakanda para repetir el otro dado pues mira 5 otros 3 vale y en un principio nada ganaría ¿cuánto dame te hago? 3 ganaría 3 y como no he sacado si, si que es alguna calavera que es la que tengo en la mano después de ataque por cada cadavera gana una de las siguientes condiciones la maldición que esto lo hacía no me acuerdo ahora Hex si hace que cuando yo lance dados los críticos no pues ese te pongo te pongo el token de Hex que lo tengo por aquí que en verdad es esta no espérate no es este bueno ahora lo miraremos bien bueno pues si te pongo el token vale con la calavera que te he metido y yo ganaría 3 de poder por haberte hecho 3 de nada por lo tanto tengo más cositas que puedo hacer nada pues bueno cuando haya ido te toca Edu ¿cuánta vida le queda? 1 venga pues nada voy a activar a Zemo antes de que hagan cosas raras por aquí voy a moverme 1 no voy a atacar que tiene energía voy a atacar con 2 de energía a Black Panther que que ya le vale que tiene 1 de vida son 6 radicos 6 radicos y a ver que pasa pues esto era una calavera vale ¿cuál al panzer me está esperando? si y es físico ¿no? físico vale son son 4 dados ¿qué? el pecho es uno por generar estrategia si pesó luego 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 es al final eso luego no te preocupes da igual ha muerto si porque le falta 1 de vida vale vale entonces este ataque después de resolverlo me deja avanzar M vale haces un daño que la M las tendrás las dos tú que lo que va a ser es venirme aquí ponerme aquí y voy a activar eso gasto 1 un dadico por favor no calavera bien y pongo un y me quedaría una acción más que lo que va a ser es moverse L hasta hasta aquí y veo a ver si llega uno ¿sí? pues activo este también puedes hacer la misma interactuación dos veces si es diferente todo que así ojo esa calavera tiene la cara de viuda negra se pasó de de frenada se pasó de avaricioso pues nada la verdad ¿qué pasa chicos? el logra vale en un principio a ver ¿cómo está el tema? puntos de vida tal y cual a 4 estoy de Loki ¿no? con el capi si vale pues nada sencillo vamos a hacer vamos a ir con con Iron Man Iron Man vale cada voy a utilizar la ráfaga reflejada gasto dos puntos con con Steve y con y con Iron Man para poder utilizarla y le tiro 7 dados de energía a Loki ¿a Loki? si ah vale que estás usando la carta si si lo reflejo el escudo y llega a 4 a Loki ¿vale? ¿cuánto había tiene Loki? me has dicho que estamos a 4 ¿no? si a 4 del capi pero si me alejo un poquito ay vale pues nada hace eso ya está mejor si quieres da igual me alejo pero quedándome a 2 de modoico ¿dónde está el modoico? a ver 2 pues me alejo hasta aquí ¿la parte? porque tiene toquera de él si no ha movido porque lo han matado perdón le he puesto L pero en verdad es y creo que ya no estamos a 4 así que nada ¿seguro que no estamos a 4 Edun? seguro seguro bueno pues nada todos los queridos se lo tiramos a hacemos lo que pasa es que estoy pensando en tirárselo a este Mingling ¿cuánta vida tiene? le quedan 5 ¿vale? pues ese me apela vale eso por aquí es energía es energía ¿no? sí pues 4 3 de momento vale añado yo mi crítico por mi parte nada una bonita calavera y otra bonita calavera un punto de daño un punto de daño esa es la primera activación y ahora con la segunda te voy a lanzar una ráfaga ¿vale? a ¿cuánta vida le queda a ese? 4 venga pues aquí poner una ráfaga vale tiro 4 joder está defendiendo bien el cabrón ¿eh? pues mira 3 3 me hace 1 de daño te podría empujar ese y yo ganar un punto de cola vale me empujas y luego yo hago mis mis cosas me empuja a ese vale ahora gasto 2 de energía te hago 1 de daño a Iron Man y me muevo ese vale que me hago para aquí bueno a ver que tal vale pues vas tú voy a activar a a Killmonger venga con 1 de energía a ver si saca otra alarma no pone el token me voy a mover M hasta aquí y voy a activar eso gratis vale tienes 3 puedes tirar 3 dados si quieres si eso voy a hacer a 1 pues el y ahora ataco porque creo que llego si pues la ataco a con 5 dadicos amarillo venga unos nada pues defiendo con el crítico suficiente vale venga voy yo si venga pues vamos a ir y vale ¿quién te queda a ti? Loki ¿no? vale pues vamos a ir con en verdad vamos a ir con el Capi con el Capi no hemos dicho que no estamos a distancia 4 me ha alejado me ha alejado si pues nada en principio vamos a ir con vamos M vale si y le vamos a pegar pues por 2 de poder te pego 6 dados vale con el golpe de escudo físico ¿a Loki? si espera que puedo hacerlo otra vez y eso es alcancedor ¿no? si pues nada hasta luego ¿cuál te digo? hasta luego es M es S eso tiene que decir S a 2 pues nada hasta luego pues nada no me estás dejando muchas opciones ahora un tema 2 2 2 si eran 3 o gastar 2 para repetir toda la tirada vale yo sí que voy a utilizar lo de Wakanda ¿vale? gasto un poder para repetir unos resultados ¿vale? si y yo tiro los 3 saco 2 me lanzas creo si si este lanzaba ¿no? hemos dicho si pues bueno pues uno de daño uno de daño vale vas voy a la con aquí ¿no? si este le quedan dos de vidrio este le queda una una por nada no sé si llego has corrido tanto si que llego si pues nada un beam 4 dadicos primero Wakanda primero Wakanda 1 vale 1 ¿qué tipo de daño es? energía vale pues aquí tengo que sea suficiente vale ahora en principio cuando este personaje es dañado no me has hecho daño no me has hecho daño las caras vacías como éxitos contra el el señor este y me sale todo éxito así que pues nada dos de energía a la basura vale a ver en principio ¿a qué distancia llegabas? estamos a 3 a 3 vale pues en principio es de energía me has dicho si vale yo tengo 8 espérate porque puedo con reflejos supersónicos repetir hasta dos dados repito bueno primero añadiría crítico ¿no? si vale y ahora puedo repetir estos dos que voy a repetir este pero bueno ya me has hecho si yo tendría un crítico que es otro vale nada pues eso ya estaría inconsciente y vaya a su novedad un punto de poder vale ¿qué te queda con Lucky? me queda una acción que va a ser mover me va a poner al lado del Capi ahora que no está furioso aquí y voy a gastar dos para usar la gema en esta señora a 3 no sé si estoy a 3 así que estoy a 3 pues nada lo muevo ese que se va a ir aquí hasta luego hasta luego muy bien pues nada acabaría de ir yo ya con con viuda ¿no? vale con Natasha se va a mover L y ahora en un principio esta es que llega a distancia 3 que no va a llegar a modo ¿qué dices? no se puede escapar más que nada por eso le pegamos con la pistola cuatro lados al físico igual no mira vale de acuerdo nada si se me ha metido al pobre Loki pues venga pasa Loki que no puede escapar esta vez nada dos dos es que si es a Loki no te voy a tirar la pistola claro me lanzas el de 5 claro te lanzo no el de 5 no como defiendes tú mejor 3-3-4 o sea físico peor ¿no? no no igual vale pues te voy a hacer la técnica mixta vale te meto cuatro dados físico ¿vale? gasto dos puntos de poder nada pues eso por aquí uno vale añado el crítico lo añado y el crítico dos vale entonces yo te hago dos de daño ¿no? si te meto dos de daño tambalearse tambalearse que esto es el stagger y después tengo como he sacado el tiddly puedo lanzar ese con el personaje esto se va ahí si eso se va es verdad lanzar ese con el personaje vale pues turno 5 y modo que está tiritando así que va a ser su último último sacrificio por el equipo va a gastar dos de energía para usar la carta objetivo de la misión cuando se usa en turno activo es un personaje que tenga activo que tenga un civil o recurso puede gastar dos para jugar esta carta y se lo pasa a nuestro querido amigo Zemo ahora ha hecho una acción voy a hacer un ataque el ataque va a ser contra va a ser la silla no la silla no que mis críticos no no explotan esto fuera voy a activar y voy a atacar a la Natasha que tiene 4 de vida con 6 dadico psíquico aunque creo que defiende bien psíquico creo que defiende 3 4 4 o 5 vamos con la tasa bueno 2 está bastante bien me metes 3 no? me metes 3 vamos con Steve que defiende 4 pues ojito porque defiende 1 bueno cara blanca le cuenta ahora espera no sé si a esquivas míralo creo que no no a ver es al defenderse no me estoy defendiendo estamos haciendo esquivas pues añado el pítico solo nada pues 3 de daño vale? y ahora gasto 6 de energía para usar la carta follow me o sígueme el personaje activo puede gastar 6 de energía al final de su activación para jugar esta carta elige a otro aliado a 3 de daño ¿tienes 6 de energía? si si acabo de gastar a 3 del personaje activo el personaje elegido se activa inmediatamente así que voy a activar hacemos que se va 9 L y adiós y ya está se acabó bueno chicos pues al final victoria para Edu victoria para Killmonger ¿por qué? porque ha conseguido el caminacete de modo que ha hecho hoy rugby hemos jugado a rugby pasamos gracias a las dos cartas tácticas se ha hecho el combo del objetivo de la misión y la de follow me la de sígueme o sea que espectacular muy bien pues eso hemos sacado solo uno podría haber sido mejor pero bueno ya era un poquito larga el vídeo al final hemos decidido cortar por los anónos se puede jugar hasta 6 rondas como todas las partidas de marvel pero era innecesario o sea no iba a sacar el otro token a ver muy injustito pero podría ser yo creo que Wanda se hubiese enfurecido un poco y hubiese habido un destrozo de gente bueno a ver el tema es eso partida temática muy chula chicos si os hacéis con el kit recomendamos que la juguéis en casa con algún conocido algún colega si por ejemplo nos dejáis en los comentarios que os interesa conseguir por lo menos esto o sea físicamente no pero lo que sí que podemos intentar es hacer la traducción de lo que es el documento yo creo que las voy a escanear y voy a intentar yo creo que se puede hacer la traducción en un momento y así por lo menos desde casa pues teniendo el documento este que al fin y al cabo va a ser una hoja de Word si lo único que tendrán que los tokens representarlo pero bueno ya os digo es el token de salida los tokens de las consolas que podéis utilizar otros tokens cualquiera de otras misiones entonces partida muy recomendable yo creo que está esta web de hecho me parece que hasta para iniciar estaría divertida para iniciar si igual le tienes que explicar mucho lo de interactuar pero es importante que aprenda a interactuar claro por supuesto y nada modok te odio que no te puedo decir nada más bueno chicos nos despedimos aquí esperamos que os haya gustado y nos vemos próximamente adiós hasta luego o acá anda por siempre que nos vemos en el próximo chau ¡Gracias!